Es el em tu carnal Ya no entra cualquiera Si te metes y te aferras te empieza la balacera Aquí en la calle no hay aceras Porque mi calle es peligrosa si te enteras Aquí vas a dejar de existir Como que la vida voy a contribuir Esto no era así Vamos a comenzar a fluir aunque me dote Porque voy a rimar y la meter así Vamos a comenzar a lograr el sueño Que vamos a cumplir desde hace años Que vamos a fumar de aunque nos haga daño De esa madre lleva mala eso no era cierto La rima ya está clavada Aunque se burlen de mi sueño Que quiero yo soñar Porque cuando cumpla en la terima Yo quiero cantar Lo voy a hacer, lo voy a alumbrar Todos aunque se me queden viendo Es porque van a envidiar La envidia me va a ser ya más grande Porque siguen mis canales Me van a apoyar y no entran en detalle La rima también la inventan Cuando el video empieza a sonar Su verazgo no me para Que se escucha más En cada región me voy a escuchar El rapero mexicano ahora sí va a comenzar Poco a poquito los que no creyeron Yo voy a brincar de asolado Porque la voy a clavar Esta rima no se me va a dejar de meter En la memoria Porque sé que lo voy a hacer Mis sueños lo voy a cumplir Y lo voy a meter fumando leño Para así poderme enloquecer No hay pedo si me dejan de apoyar Porque la mano de muchos carnales Me dejaron de alzar Uno ya partieron Se me adelantaron Y los voy a recordar Fumándome un leño más Aunque me trabe Me vuelvo a clavar En la rima y en el beat Para escucharme más Esto no va a ser así Me quiero apoyar de asolado Porque sé que voy a lograrme más Si me dejan A mí solito Con mis dedos Me la aprieto En cualquiera más Deme el micro Para así cantar Y hacerle a mi destino Que crezca yo solo Para hacer lo que corrijo No voy a corregir A este chamba Que bebedo Porque así la calle Me lo creo Y fue sincero Lo metieron A donde él no quisieron Así que él se hizo Así que muchos no creyeron Que la iban a aguantar Solo checa Va caminando Y al mirar Va jugando Y no va a comenzar Solo checa Cómo va a caminar De asolado Porque sé que fumando Un pinche Flavio Me van a tener envidia La cocina Ya se va a saber Cuando sumo De esa cama Disativa Vamos a sueludar A toda la compañía Toda la flota Sé que va a estar arriba Un derrame De la crey Es cool Sé que nada más Yo me pongo bien drago Como un pinche pitú Quiero mucho el billete De col Color azul Para que tenga Todo lo que quiera Y así lo crees tú Yeah Excelento Yeah De la pensada Y el momento Frista y nada Y pa' que les cuento Yeah Casa criminal Mamá Y así lo crees tú 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 Y así lo crees tú